Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy el doctor Audelino Guizar Olivera, soy médico certificado en técnica de vasectomía sin bisturí y pues el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que se trata el procedimiento. Les comento, la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, sencillo y efectivo, ideal para hombres que planean no tener más familia o deciden no tener más hijos. El procedimiento es sencillo, dura aproximadamente 20 minutos, consiste en impedir el paso de los espermatozoides al momento de la eyaculación. Es un procedimiento ambulatorio que no requiere hospitalización, tiene una efectividad del 99%, no afecta en absoluto la función sexual, ni el deseo sexual, ni las erecciones. No requerimos estudios preoperatorios, ya que no representan ningún riesgo para la salud. Se puede reanudar actividades 48 horas posterior a la cirugía. El servicio de vasectomía sin bisturí es totalmente gratuito y permanente en los módulos de vasectomía de la Secretaría de Salud Colima, ubicados en Hospital General Manzanillo, Hospital Materno Infantil, Centro de Salud Urbano de Tecomán y Centro de Salud Salagua en Manzanillo. Para la Secretaría de Salud es importante garantizar el derecho a la salud reproductiva de los hombres que se encuentran ejerciendo su sexualidad. Una forma de celebrar este Día del Padre es promoviendo y ejerciendo una responsable paternidad y creando conciencia sobre la importancia de que los hombres se involucren en la planificación de la familia. Es por esto que el mes de junio llevamos a cabo jornadas intensivas en las siguientes fechas. Viernes 24 de junio en Centro de Salud Urbano Tecomán y sábado 25 de junio en Hospital Materno Infantil. Consulta el servicio más cercano a tu localidad accediendo al directorio de servicios gratuitos que ofrece la Secretaría de Salud. Para mayor información, comunícate al teléfono 312-31-622-25. Recuerda que es importante agendar tu cita antes de acudir al módulo de tu preferencia. En la planificación familiar, los hombres también cuentan.